Adiós, amor, brindo por nuestro olvido, por los momentos que vivimos, por el futuro que perdimos, brindo por esto amor, adiós, amor, brindo por la amargura, por la ironía del destino que te puso en mi camino, brindo por esto amor, adiós, amor, brindo por la despedida que ya llegó a nuestras vidas, haciendo sentirnos tan vacíos, brindo por este amor, que ya se fue, que ya murió, que ya murió, adiós, amor.